La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas jueves 25 de enero de 2018 tercera semana del tiempo ordinario fiesta de la conversión de san pablo vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno tan cerca saulo de nosotros de nuestras mordeduras de nuestros viejos odios y de nuestras ternuras cerca de nuestras ansias lejos de nuestros pasos de nuestras veleidades y de nuestros fracasos dinos que cristo en cruz es todo pena y gozo tu enseñanza y tu gloria tu lucha y tu reposo que al corazón que a toda decisión está listo todo es estiércol todo para ganar a cristo amén muy a gusto presumo de mis debilidades porque así residirá en mí la fuerza de cristo antífona del salmo 115 acción de gracias en el templo tenía fe aún cuando dije que desgraciados hoy yo decía en mi apuro los hombres son unos mentirosos como pagaré al señor todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la salvación invocando su nombre cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo vale mucho a los ojos del señor la vida de sus fieles señor yo soy tu siervo siervo tuyo hijo de tu esclava rompiste mis cadenas te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre señor cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo en el atrio de la casa del señor en medio de ti jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén muy a gusto presumo de mis debilidades porque así residirá en mí la fuerza de cristo yo planté apolo regó pero fue dios quien dio el crecimiento es la antífona correspondiente al salmo 125 dios alegría y esperanza nuestra cuando el señor cambió la suerte de sión nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del negep los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo planté apolo regó pero fue dios quien dio el crecimiento para mí la vida es cristo y la muerte una ganancia líbrame dios de gloriarme si no es en la cruz de nuestro señor jesucristo el antífona del cántico el plan divino de salvación bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuésemos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de sus pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegase el momento culminante hacer que todas las cosas tuviesen a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén para mí la vida es cristo y la muerte una ganancia líbreme dios de gloriarme si no es en la cruz de nuestro señor jesucristo lectura breve está tomada de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo 15 yo soy el menor de los apóstoles indigno del nombre de apóstol pues perseguía la iglesia de dios más por la gracia de dios soy lo que soy y la gracia que él me concedió no quedó infecunda en mí he trabajado con más afán que todos ellos aunque no yo sino la gracia de dios que está conmigo responsorio breve te doy gracias señor de todo corazón te doy gracias señor de todo corazón dañeré en honor de tu nombre entre las naciones de todo corazón gloria al padre y al hijo y al espíritu santo te doy gracias señor de todo corazón apóstol san pablo predicador de la verdad y maestro de los gentiles intercede por nosotros ante dios que te eligió el antífona correspondiente al cántico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos lo despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén apóstol san pablo predicador de la verdad y maestro de los gentiles intercede por nosotros ante dios que te eligió preces queridos oyentes de ahora con el corazón radio punto com edificado sobre el cimiento de los apóstoles oremos al padre por su pueblo santo diciendo acuérdate señor de tu iglesia padre santo que quisiste que tu hijo resucitado de entre los muertos se manifestara en primer lugar a los apóstoles haz que también nosotros seamos testigos de cristo hasta los confines del mundo acuérdate señor de tu iglesia padre santo tú que enviaste a tu hijo al mundo para dar la buena noticia a los pobres haz que el evangelio sea proclamado a toda la creación acuérdate señor de tu iglesia tú que enviaste a tu hijo a sembrar la semilla de la palabra haz que sembrando también tu palabra con nuestro esfuerzo recojamos sus frutos con alegría acuérdate señor de tu iglesia tú que enviaste a tu hijo para que reconciliara el mundo contigo haz que también nosotros cooperemos a la reconciliación de los hombres acuérdate señor de tu iglesia te pedimos señor por las intenciones de isabel cristina y familia por las intenciones de nuestros benefactores maría del carmen colón gonzalo de palma salud de julia martel víctor manuel sanz ana rosa liao y amparito y pedro sarango ojeda en perú por la salud de sebastián salazar peláez fabricio ríos cárdenas por las intenciones de frank marta y familia pedimos por las intenciones de daniela carrillo quien pide por trabajo para miguel rubio y por la salud de miguel y olivia osornio intenciones de ángela castelo por su salud y pide por el papa francisco y por las benditas almas del purgatorio intenciones de con y prado intenciones de sus padres jorge y olivia prado y por rafael laura y fernanda intenciones de maría hernández quien pide por la salud de leticia alma rosa maldonado pide por la conversión de arturo avilés y alejandro gonzález y pide por su salud y por la salud de margarita rescendis acción de gracias por los 50 años de matrimonio de guadalupe jairo y ascensión martínez maribel gonzález pide por su hija pedimos por las intenciones de alma burgos por las intenciones de bernardo guerra y familia pedimos por las intenciones de solángel quirama y familia pedimos por las intenciones de maría guadalupe ramírez y por el eterno descanso de gustavo ramírez intenciones de adriana agredo quien pide por todos los sacerdotes religiosos y religiosas del mundo maría alonso garcía acción de gracias por su hija aida nazaret y su nieto alonso selina perla pide por la familia garcía perla intenciones de esperanza garcía quien pide por la por la familia cruz garcía intenciones de maría de la luz orozco por toda la familia paulina en el mundo intenciones de anarrita castaño maría lourdes velandria por la conversión de la familia de rocío y por todos los cristianos perseguidos en el mundo intenciones de nircia severino quien pide por el eterno descanso de manuel severino por todas las benditas almas del purgatorio y por las intenciones de todos ustedes queridos oyentes que nos acompañan a través del internet por hora con el corazón radio punto com y el canal de youtube ora con el corazón radio acuérdate señor de tu iglesia tú que quisiste que tu hijo resucitara el primero de entre los muertos concede a todos los que son de cristo resucitar con él el día de su venida acuérdate señor de tu iglesia oremos ahora el padre como jesús enseñó a los apóstoles padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos señor dios que has iluminado el mundo entero con la palabra del apóstol san pablo haz que quienes recordamos hoy su conversión imitando sus ejemplos anunciemos el evangelio al mundo y seamos así testigos de tu verdad por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén una bendición muy especial para todos los que unen en la liturgia de la hora con el hora con el corazón radio desde miami les doy la bendición en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo les saluda padre simón el amigo del millón y no olviden oren por mi también bendiciones amén